hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo continuamos con este análisis por canales que son sumamente extraños de youtube y a continuación el canal que les voy a presentar es totalmente distinto a los que hemos visto anteriormente porque ustedes se darán cuenta de que normalmente estos youtubers tienen el propósito de ser simplemente extraños y es por eso que hacen cosas fuera de lo normal pero que resultan obvias a veces pues no sé en estos canales hay algo más oculto siento yo este canal que están viendo ustedes en pantalla no sé la verdad cómo se pronuncia pero me imagino que salgo así como rob jen a irna algo así y pues se puede traducir como un youtuber que acosa a sus vecinos no hay muchas explicaciones sobre este canal por lo mismo que les digo que es poco conocido así que vamos a analizarlo rápidamente pueden ver de entrada que esto no lo estoy haciendo yo así ya está el canal todos sus vídeos el top name está completamente en negro no podemos ver nada vamos a investigar primero un poco más sobre este canal en más información supongo que no hay nada exactamente a tenemos su fecha de en que se unió a youtube es en el 2013 solamente está su perfil de google pero pues me imagino que no va a haber más información vamos a ver si quieren pero pues imagino que simplemente va a aparecer cuando sube nuevos vídeos si ni siquiera esté si solamente estoy cuando sube vídeos pero no les pone ningún mensaje simplemente lo sube y pues pueden ver una vez más que el top name siempre está en negro completamente bueno las teorías que se tienen sobre este canal son muy variadas que quizás simplemente es otro canal troll que repito simplemente quiere ser extraño y destacar por esta razón en youtube como pueden ver no podemos ver este el número de suscriptores y su cantidad de visualizaciones es bastante baja apenas tiene 200 mil que pues realmente es muy poco en canales no está suscrito a otros youtubers lo cual pues es un poco extraño pero también es lo que normalmente hacen estos youtubers cuyo propósito es simplemente ser extraños en listas de reproducción tampoco y esto no me sorprende por lo mismo de que simplemente sube vídeos así a lo loco pero ni siquiera les pone a título como pueden ver todos tienen exactamente el mismo lo único que cambia es este el número del vídeo porque incluso la fecha es la misma vean dice 2017 07 18 y pues los números van en desorden pero pueden ver que todos tienen el mismo título prácticamente se traduce como a mis molestos vecinos para no decir malas palabras hacen ruidos bastante altos o sea algo así como es que el título no tiene mucha mucha lógica tampoco en inglés pues si es algo así como ruidos muy molestos que hacen mis tontos vecinos en la noche no sé este bueno aquí hay un cambio es de 2010 supuestamente y abajo son de 2015 tienen exactamente el mismo título realmente este es muy pequeño en cuanto al análisis no tenemos respuestas ni nada todos los vídeos dicen exactamente lo mismo solamente cambiando un poco de palabras pero pues finalmente ninguno tiene sentido sube muchísimos vídeos este canal algo así como que siempre lo están molestando sus vecinos y es por eso que este youtuber los acosa de noche y graba pero no se ve absolutamente nada antes de continuar con la explicación miren aquí estos son diferentes estos tienen aunque sean letras son muchísimos vídeos pero no se preocupen no vamos a analizarlos todos porque según las teorías todos los vídeos son exactamente iguales para que me entiendan de qué estoy hablando vamos a escoger uno al azar por ejemplo ahí escuché un sonido de verdad espero que que las teorías sean ciertas sobre este canal porque no me gustaría de repente encontrarme con un jumpscare ok se terminó el vídeo muy bien bueno pues lo que acaban de ver es exactamente lo mismo que pasa en todos sus vídeos absolutamente nada no es que yo haya tenido el volumen bueno más bien sin volumen la tablet de hecho ahorita les muestro como pueden ver tengo el volumen más o menos alto y solamente alcancé a escuchar un pequeño sonido en los primeros segundos pero es un sonido así como de cuando cuando mueves la cámara ahí está de hecho ahora que le subí más el volumen si alcancé a escuchar como que es alejado pero si hay música como piano sí como un piano como música no sé navideña pero aquí dice que que estaban tocando música muy alta con los niños de la casa solamente les digo es realmente muy extraño que se escuche algo porque normalmente según las teorías que vi de este canal nunca se puede escuchar nada vamos a poner otro pero de los que siguen no sé del medio uno que no dure mucho por ejemplo este de 25 segundos aquí es diferente porque podemos ver como en efecto si está espiando a alguien se escuchaba como una conversación en otra casa y pueden ver que este vídeo apenas tiene cuatro visualizaciones estoy escogiendo vídeos aleatoriamente y Ok, no se escucha en sí nada extraño Simplemente pues es como, no sé, cualquier familia que pues está jugando o están hablando entre ellos Pero a este sujeto le resulta sumamente molesto Evidentemente porque está afuera de la casa de estos vecinos Entonces si tienen niños, ustedes no se imaginan la cantidad de ruido que hay aquí en mi casa Pero, o sea, no entendemos por qué este sujeto tiene que estarlos espiando todo el tiempo Y subiendo los videos a YouTube de lo que logra captar En sus últimos videos realmente no se logra escuchar nada Pero es lo realmente extraño sobre este YouTuber Que, o sea, nadie logra entender por qué rayos se la pasa acosando a sus vecinos Y muchos dicen también en otra teoría que, como ustedes habrán notado Él siempre pone en los títulos que el ruido es realmente alto y súper molesto Así como si tuvieran un escándalo horrible del que todo el mundo se daría cuenta Entonces hay otra teoría que dice que quizás este hombre tiene alguna especie de problema Y no sé, podría ser algún trastorno o, no sé, algo que consuma Que lo hace tener como una especie de alucinaciones O que los ruidos se intensifiquen demasiado Y pues que realmente esto lo escuche como súper estridente Cuando nosotros apenas decimos, bueno, pues simplemente se escucha que está fuera de una casa En donde una familia está jugando con sus hijos Pero como pueden ver, es realmente extraño este canal Y por eso fue que decidí hacer un video al respecto Como pueden ver, sus visualizaciones son muy bajas Les mostré al principio que son 200.000 Porque, por ejemplo, este video tiene solamente 3 Contando la mía Entonces, pues es un canal sumamente interesante Les voy a dejar el link en la descripción Por si desean ustedes inspeccionar todos sus videos Que sería como algo, no sé, súper monótono Porque realmente no hay nada extraño O sea, simplemente se escuchan ruidos normales afuera de una casa Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden una vez más que si desean analizar este canal Estará el link en la descripción Así que si ustedes deciden explorarlo Y encuentran algo fuera de lo normal Obviamente tienen que saber inglés Porque las conversaciones se escuchan en inglés Hace un tiempo que el canal no actualiza realmente nada De hecho, sus penúltimos videos eran de hace 9, 8 meses Y los más recientes son de hace 4 meses Pero les repito, es exactamente lo mismo De hecho, pues no vale la pena que reproduzcamos aquí todos sus videos Y como pueden ver, no es que yo tenga a propósito el volumen bajo Ahí lo tengo bastante alto Y fue por eso que realmente pude escuchar ruidos Porque es como muy complicado Escuchar lo que otras personas están diciendo dentro de su casa Pero pues a este sujeto simplemente tiene un oído biónico Y le resultan sumamente molestos sus vecinos Entonces, es por eso que los acosa Y sube los videos a YouTube No hay más explicación Y bueno, pues solamente podemos sacar teorías Así que díganme en los comentarios Ustedes qué es lo que piensan al respecto Y si logran encontrar una vez más algo extraño Pues también infórmenos en los comentarios Este es su último video subido Tiene 1182 visualizaciones Y realmente aquí no logro escuchar nada A pesar de que ya le subí más el volumen Pero bueno, pues ahí está el canal De este YouTuber acosador de sus vecinos Es algo nuevo en el canal Y espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos en la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!